Al sector del muelle de Barranca Bermeja fue traído el cuerpo sin vida de un hombre que fue hallado flotando en el río Magdalena en inmediaciones del municipio de Cantagallo en el sur de Bolívar. El cuerpo, según algunos testigos, presenta un impacto de bala. Yo vi que trajeron un muerto, la armada lo trajo, lo bajaron de ahí, está sin ojos, la nariz no tiene, aparte de eso está verde, tiene un impacto de bala acá en la parte de abajo de la cintura. No sé de dónde provengo, ni sé más o menos de dónde vienen, ni qué pasó. Estaba en estado de descomposición ya, estaba verde. Hombres del CTI de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cadáver, el cual será trasladado a Medicina Legal para hacer el reconocimiento del mismo.